¡Hola! Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Mi nombre es Yudse y antes de empezar directamente con el tema de este video, quiero agradecerle a las personas que se tomaron su tiempo de ver mi primer video en el canal de YouTube de cómo está la ciudad de Nueva York actualmente. Muchísimas gracias y sin más, entramos de una vez en el tema de este video. Quiero aclarar que el monto que yo voy a dar acá, estos son el total de gastos fijos que yo tengo mensualmente. Obviamente, uno que otro mes puede variar y puede cambiar. Para algunas personas, este monto total puede ser mucho o puede ser poco. Obviamente, ya eso está en cada quien. Yo voy a dar mis números, yo voy a dar de cuánto yo gasto o cuánto yo pago en los servicios y ya pues cada quien pueda tener una idea en caso de que quieras venir a vivir a Nueva York, puedas tener una idea de cuánto más o menos necesitas para vivir en la ciudad. Yo sé que esta información es útil para las personas que planean mudarse a Nueva York porque cuando yo me vine para acá, pues obviamente eso es lo que hacía. Buscar cuánto cuesta vivir en Nueva York o cuánto cuesta un alquiler o cuánto cuesta esto. O sea, y sé que puede ayudar bastante. Y ya entrando en la cosa, en lo que es en el meollo, o me hago yo la cosa esta. La primera cosa que yo gasto fijo, mensual, porque sí, porque si no, ajá, es la renta. Yo pago por la habitación $1,100 dólares, no, $1,050 dólares. A esto le tengo que sumar $35 dólares el internet, es decir, que yo mensual gasto entre la habitación y el internet $1,085 dólares. Es una habitación en Brooklyn, Williamsburg, que está cerca del metro. Es un edificio viejo, pero bueno, está cerca del metro y está en Williamsburg. Entonces, la mayoría de las personas que viven aquí en Nueva York, sean latinos, sean gringos, sean de donde sean, viven con otra persona. ¿Por qué? Porque el alquiler es muy caro. Entonces, sale mucho más económico rentar un apartamento o una casa entre dos o más personas. Y eso es lo que hace la gente aquí para ahorrarse un dinerito, si quieren vivir en la ciudad. El otro punto que yo gasto fijo mensual, que es también, que tengo que, o sea, pagar sí o sí, es mi curso de inglés. Porque, si no sabes, pues yo estoy estudiando inglés en la ciudad de Nueva York. Mi curso está en Manhattan, cerca del Empire State. ¿Alguien escribiéndome? Bueno, cerca del Empire State. Y cada seis semanas yo pago 600 dólares de mi curso de inglés. Lo otro que también es gasto fijo, porque si no, ¿cómo me muevo? Es el transporte público. El transporte público aquí es con una MetroCard. Esta MetroCard te funciona para usarlo en el metro y en los buses. Si quieres venir a la ciudad de New Jersey, pues tienes que hacer otro gasto extra porque no está incluido. De hecho, no puedes usar esa MetroCard porque no funciona. Este MetroCard puede ser semanal o mensual. O también puede ser el single ticket. Yo lo compro semanal porque si tú pierdes la mensual, ahí no hay reembolso, o sea, se pierde la mensual y mira, se pierde ese dinero. O sea, ya está porque no te lo van a reembolsar. No es que es un carné donde sale tu foto. No, o sea, es un carnécito ahí con un material todo chimbón, así que olvídalo. Yo compro la semanal porque una vez me pasó que perdí la mensual. Entonces gasto mi 32 dólares semanal para utilizar el Metro y el bus. El otro gasto que tengo es el supermercado. Confieso que soy una persona que come mucho en la calle. O sea, como mucho en la calle cuando no necesito hacerlo. Aún así, saqué mi cuenta del supermercado por una semana. Lo que puedo gastar yo solita sin hijos, sin esposos, sin enviar, no. O sea, yo solita son 70 dólares. Haciendo un buen supermercado para la semana de desayuno, almuerzo y cena pueden ser 70 dólares semanal. Lo otro que también incluyo de gastos fijos, porque a nadie me voy a engañar, es mi botella de vino. Yo estoy súper pegada con el Nighting Grimes de hace unos meses. Entonces, por lo menos semanal o cada dos semanas me puedo estar comprando una botella de vino. Que esta en particular sale en 10.99. Y el otro y último gasto que puedo contar como gasto fijo es la chinita que me arregla las uñas. Que me hace el manicure y el pedicure. El manicure solamente está en 8 dólares. Bueno, y depende también de la zona. Porque en Manhattan te puede costar hasta 12 o 15 dólares sin la propina. Porque aquí la propina es opcional, pero tienes que darla. Porque si no te van a mirar con una cara que, bueno, ajá, la que no tiene dinero. Que no, pero ajá, tampoco es la idea que terminen así. Y si es manicure y pedicure te salen entre 30, 35 y 40 dólares. Igual también depende de la zona. Como dije al principio, esto varía de cada mes. Esto depende también de cada persona. Aquí yo no estoy incluyendo ni salidas a fuera a comer, ni bebidas alcohólicas, ni no alcohólicas, ni el agua que me tomo fuera. O sea, no. Estos son estos gastos y ya. Si yo gasto algo más entre comida y bebida. No está incluido aquí en estos gastos fijos que yo estoy haciendo. Son gastos extras que, bueno, que hago. Por favor, sacando el total de esto, lo que una persona necesita, por lo menos, para vivir en la ciudad de Nueva York, son 2,500 dólares. Usted por lo menos, para que tenga una idea, ya obviamente estando aquí, verás cuáles son tus gustos, cuáles son tus gastos. Puede que gastes un poco más o un poco menos que yo. Pero sí puedes tener una idea de que gasto mensual, por lo menos necesitas 2,500 dólares para que puedas estar, bueno, ajá. Puedo comer, tengo un techo donde vivir, tengo cómo transportarme, tengo una clase de inglés a la que ir. Y nada, ya, dejando un poco la payasada, espero que este video les haya servido. Mi plan con este canal de YouTube es que, bueno, pueda compartir mi experiencia y temas sobre la ciudad de Nueva York, ya que yo estoy aquí. Si tienen algún comentario, quieren saber de algo en específico, tienen algún tema de sugerencia, pues me lo dejan saber, me escriben. Y, bueno, también quiero invitarlos a mi página web para que me lean un poquito. Ya saben que quiero ser escritora o me la doy de. Entonces, nada, espero que les haya gustado. Espero que les sirva muchísimo. Ya los dejo tranquilos. Muchísimas gracias por su tiempo. Chau. 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 Gracias por ver el video